Lo que sí puedo manifestar es que va a ser mi prioridad también el IAS y que si tenemos un presupuesto desahogado, yo creo que lo vamos a tener, no va a haber nuevos recortes. Aunque el IAS esté en manos de su socio, del PSOE. El IAS es una prioridad para Tenerife y tanto el Partido Socialista como la coalición canaria tenemos claro que lo que importa es la prioridad de Tenerife y lo que importa son la atención a las personas.